Bienvenidos a un nuevo video de SantiV, el día de hoy con algo totalmente diferente, me acaban de enviar este paquete a mi casa es la primera vez que recibo un paquete de este tipo así que estoy muy emocionado, no sé que tendrá, está digamos tamaño mediano pero es de un suscriptor que siempre me ha apoyado, siempre ha estado viendo mis videos, su nombre es Alfredo Huerta que le mando un saludo grande si está viendo este video, a toda la gente mil gracias por acogerme, gracias por estos detalles tan bonitos cada vez somos una familia mucho más grande de SantiV, recién llegamos a los 26 mil y les quiero agradecer, les mando un corazón y muchos besos así que no sé por dónde empezar, por acá tengo la tijera y vamos a empezar a cortar esto, vamos a ver ok Ya podemos ver algunas cosas Esto se trata de ropa Son camisetas aparentemente Y no sé de qué son Me habían comentado Puede ser de pronto de la camiseta de la selección Colombia De la selección mexicana Vamos a ver Voy a escoger una al azar Aquí tenemos una Que es de Frida Kahlo Supongo que debe ser para mi hermana Quien me estuvo acompañando en los viajes por México Vamos a ver qué tal está Miren esto Definitivamente creo que es para mi hermana Pero está bien bonita Me gusta mucho el material Y se la pasaré Para que la vean puesta A ella Con esta camiseta Me parece muy linda Muy bonito el detalle Y se ve Espectacular Recuerdo que cuando estaba en el museo de Frida Kahlo Vendía mucha mercancía de Frida Y mírenla Acá la tenemos A pesar de que no pude asistir Vamos a coger otra camiseta Tenemos esta De México Una camiseta de México Una camiseta de México Miren esto Por detrás Tenemos el águila Mexicana Y está Bien bonita Está bien bonita Ya la tengo para reaccionar Gracias a mi hermano Alfredo Me la tendré que probar Ahorita me la pruebo Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Tenemos Una gorra de México Una gorra de México A ver Yo soy un poquito cabezón Entonces Hay que darle hasta el último Miren Soy tan cabezón Que apenas me quedo Pero Está buenísima Está buenísima Muchas gracias Vamos a seguir mirando Bueno Acá tenemos otra Que supongo que También es para mi hermana Esto es del día de muertos El día de los muertos Que pasó hace poquito Para mi hermana Miren Muy bonita Y parece que también Trae acá Los Los pendientes Para que ella se los coloque Y aquí tenemos Otro estilo Vamos a ver ¿Qué más? Esto Parece que todavía hay más No para Vamos a ver Tenemos una De Colombia Miren esto De Colombia Guau Y aquí No se lo esperan No se esperan esto ¡Santi V! Esta está En su prime Me encantó esta Me la tengo que colocar Al final Me las probaré todas Santi excusas Excusas Tenemos Una bandera Que por lo que veo Es la colombiana Vamos a ver ¡Ay papá! ¡Ay papá! La bandera colombiana ¡Qué hermosura! Acá tengo la bandera Muchas gracias Muy bonita Mi bandera Que siempre la llevo Siempre la llevo Hacia donde voy Que a pesar que me gusta mucho México Son mis dos naciones Colombia y México Mírenla Mi bandera Muchas gracias La verdad No me esperaba Vamos a ver ¿Qué más Tenemos por acá? ¡Ay papá! ¡Miren esto! Tenemos una Bandera mexicana Con la colombiana Esta me gusta mucho Esta es la representación De lo que siento De mi corazón Esta Muy Muy Bonita ¿Qué más tenemos por acá? La bandera mexicana La bandera Esto Lo voy a hacer con mucho respeto Con mucho respeto Acá está La bandera Mexicana La bandera Mexicana Aquí estoy en un espacio reducido No quiero colocarla en el suelo Por el respeto a las banderas Pero la voy a colocar acá Encima del mueble Y miren esto Hermoso Mis dos banderas Vamos a ver ¿Qué más Tenemos por acá? Más Para mi hermana Miren esto Una camiseta Del día de los muertos También está Muy bonita Me gusta mucho El material Y los colores Bellísimos Esto está hermoso Muchas gracias Vamos a ver No sé si todavía Queda algo más Queda Una Última Queda una última Y esta Creo Que es Una camiseta De México Una camiseta De México Bien linda Ya con esto No me pueden Regañar Por colocarme La camiseta De la América O de las Chivas Voy a seguir colocando Estas camisetas Y aquí Tengo las banderas Que me representan La mexicana Y la colombiana Me probaré Cada una De las camisetas Les mostraré Cómo me quedan Y La verdad No me esperaba esto Pensé que iba a ser menos No pensé que fueran A ver tantos artículos Pero estoy muy emocionado Muy bonito Muchas gracias Ahora sí Me las voy a probar Aquí tenemos La primera camiseta Que me está gustando Mucho Como pueden ver Miren Me queda Excelente Acá tenemos Las dos banderas La de México La de Colombia Y esta Me la puedo llevar Para el mall Para lo que sea Acá la tengo lista Muchísimas gracias Y esto va a estar Para las reacciones Así que Voy a seguir Con La siguiente La siguiente Los Tres colores De la bandera De México Por acá tenemos El escudo Por acá tenemos El México Y de espaldas Miren lo que tengo Con esa camiseta Me siento como El Chicharito Hernández Me siento como Todo un jugador De fútbol Me gusta demasiado Los colores Y me combina Con la manilla Así que Espere la siguiente Acá tenemos La penúltima Con el escudo De México Miren Cómo está De linda Tiene Tiene por acá Todo lo relacionado Con el escudo Y mírenla Por atrás Al principio Cuando me la estaba Colocando Pensé Que me la había Puesto al revés Pero no Por acá tengo La talla Y por acá está El frente De 10 Finalmente Tenemos Esta De Colombia Y atrás Algo que me encantó Está buenísima Muy bonita Camiseta Que me voy a colocar Yo creo que 24-7 Y se lo voy a mostrar Santi V De verdad Muchísimas gracias Por las camisetas Por los detalles Las banderas Que están lindísimas No las coloqué Obviamente Por cuestión De respeto Pero de verdad Hermano Alfredo Huertas Te agradezco muchísimo Por este detalle Les mostraré Algunas fotos Cuando mi hermana Se coloque Sus camisetas Y la verdad Es que estoy muy emocionado Gracias Por esos regalos Tan bonitos Y nos vemos En un próximo video De Santi V Te agradezco